... ...de Granada, nos quedamos ahí con un dúo que se hace llamar Visiones Panorámica. Está compuesto por una MC, cantante y poeta llamada Alcantarilla, que se hace llamar Alcantarilla, y un productor, que a veces también rima, llamado Julius Marresol, o Marresol. El año pasado lanzaban una autoedición titulada Pelusas, ahora en 2010, y a través de Egami Recordings, Nate Label, nos hacen llegar un disco con ocho temas, titulado The Wardrobe, un trabajo que ellos mismos consideran como interno y acolchado, con una concepción musical bastante arriesgada y experimental en muchos casos, y con producciones llenas de sonidos envolventes, bajo rimas abstractas, rapeadas con tonos bastante suaves, que es un poco la onda de esta MC que se hace llamar Alcantarilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Señora Alcantarilla Bajo este sol, a veces estás solo Hay muchos solos bajo este sol de soles Bajo este sol, la luna pestañea Hay muchas direcciones, dar amor por donde sea Bajo este sol, a veces estás solo Hay muchos solos bajo este sol de soles Bajo este sol, la luna pestañea Hay muchas direcciones, dar amor por donde sea Bajo este sol, la luna pestañea 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 Gracias por ver el video.